Hemos de Ricardo Arpona, que se ha consolidado como uno de los cantantes en español más importantes. Esto, a pesar que desde sus inicios acumuló un gran número de detractores, quienes consideran que las letras de sus canciones no tienen sentido alguno. Yo, precisamente hoy, estaba cantando Historia de un Taxi a todo pulmón, porque es una historia y unas letras que me llegan. La canción que menos me gusta de Ricardo Arpona. Historia de un Taxi. La más famosa. La más famosa, ¿verdad? La que menos me gusta. Me gusta, pero no es la que menos me gusta. ¿Y cuál es tu favorita? No, yo tengo varias favoritas. Hay muchas. Mi novia se me está poniendo bien. Es bellísima. Desnuda es una pieza, es una joya. Son canciones que tú te tomas un traguito, escuchas a Ricardo Arpona y de verdad te sientes bien. Pues, ¿por qué Ricardo Arpona fue cancelado? La canción Mujeres se viraliza en TikTok. Y debido a que la visión de la sociedad ha cambiado, varios internautas han señalado la canción Mujeres de Arpona como un tema machista. No entiendo. A esta altura de juego, porque esa canción ha sonado muchísimo. Creo que eso es un himno a las mujeres. Esta idea ha sido reafirmada luego de que en TikTok y otras redes sociales se haya viralizado un nuevo tren, tendencia o reto en el que se hace uso de la canción del guatemalteco para exponer en distintos videos errores de mujeres, especialmente al volante, aunque también se muestra cuando estas se equivocan en alguna canción o atravesan un percance en sus actividades. Debido a la popularidad de esta tendencia, muchos usuarios de redes sociales han manifestado su inconformidad por la composición de Ricardo Arpona y los videos de esta temática. Dios mío, a esta altura de juego están cuestionando esa canción Mujeres, que si es machista, que si tiene unas letras misóginas o misóginas. No sé qué piensa usted con relación a esta canción. Yo, a mí me encanta. La famosa generación de Cristal ha provocado esto, señores, porque la gente se entiende. Han utilizado las canciones para hacer ver a las mujeres como, vamos a decirlo, Rosy, como estúpidas, como ignorantes, como descuidadas. La canción en sí, lo que es un himno al valor que tienen las mujeres para nosotros. Incluso dice, fue una costilla que la sacaron. No, yo doy la columna a mí entera, nada más para ver a una mujer caminando. Eso es lo que dice la canción. Que en la red social TikTok, una de las redes sociales más famosas, lo utilicen para denigrar a la mujer. Eso es otra cosa. Pero la canción en sí, señores, es un himno al valor que tiene la mujer. Así que ustedes se equivocaron con esa vaina. Bueno, cada quien opine lo que entienda. Sin embargo, a mí me encanta, de verdad. Y cada vez que, bueno, cuando se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pues esa canción es muy utilizada. Y a mí me parece que Ricardo Arpón es un gran cantante y sobre todo un gran compositor. Titanio Fashion me viste cada día, lo puede hacer contigo dos tiendas. Ramón Cáceres 30, Invercon Presidente Vázquez, aquí en Moca. Titanio Fashion tiene mercancía nueva todos los días. Gracias, como siempre, a Casa Dominicana Electrodomésticos en general. Llévate lo que quieras sin inicial, págalo como puedas. Casa Dominicana Independencia Casa Esquina Ángel Morales. Recuerda que tenemos excelentes descuentos, un trato personalizado de parte de todo su personal. A nivel del país está Casa Dominicana. Y en el primer nivel de Plaza Lagunas está Pharmax Somos Salud. Medicamentos de laboratorios reconocidos. Puedes llamarnos porque tenemos servicio a domicilio en el 809-822-3333. Pharmax Somos Salud. Gracias también a Estación de Combustible Texaco Lagunas. Allí puedes utilizar el servicio del llenado, el tanque de tu vehículo de combustible que más linde. Aparte de que puedes lavarlo también. Sentarte en el Food Mart Las Lagunas. Ahí estamos. Estación Texaco Lagunas.